Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy os traigo las lecturas del mes de noviembre. Fueron bastantes libros, así es que vamos a comenzar. Habido de todo, cosas que me han gustado mucho, cosas que prácticamente no me han gustado nada. Bueno, vamos a comenzar con una de las mejores lecturas que tuve este mes, que fue sin duda El monje de Matthew G. Lewis. Ya os dije en el vídeo anterior que os traje que os iba a hablar un poquito más en profundidad hoy, en las lecturas del mes sobre este libro. Me ha parecido fascinante. Es un libro que resulta que estuve indagando un poquito por toda la temática que tenía tan controvertida. El autor lo escribió con apenas 19 años, muy jovencito. Se marchó a estudiar, él era de Inglaterra, se marchó a estudiar al centro de Europa, Alemania y tal. Entonces estuve viendo un poco de todo lo que son las fuentes de la línea del romanticismo, como por ejemplo los exponentes que tenemos de Hoffman, etc. Cosa que me parece muy interesante porque ya sabéis que yo siempre estoy reivindicando un poco a Hoffman. No es como un poco, no digo que vaya a ser el gran olvidado, pero muchas veces cuando hablamos de terror clásico, terror gótico, nos acordamos muchas veces de Edgar Allan Poe o nos acordamos de Lovecraft y muy poca gente conoce o se acuerda de Hoffman, ¿vale? Entonces quiero aquí volver a reivindicarlo y volver a puntualizarlo. Entonces, como se estaba diciendo, vivió de estas fuentes y con apenas 19 años llevó a cabo esta obra del monje súper transgresora que también me estuve informando, perdónadme si me equivoco en alguno de los datos que os proporciono, pero es que lo estuve mirando hace tiempo cuando lo estuve leyendo, o sea, hace un mes, más de un mes. Y resulta que, como su padre se ve que era bastante conocido en las esferas de la sociedad, pues lo quiso publicar de una manera anónima. Entonces fue un boom, tuvo una gran acogida, todo el mundo lo estaba, pues eso, idolatrando. Y resulta que cuando él vio que tenía éxito, se le quitaron estos miedos, decidió publicarlo bajo su nombre y entonces enseguida todo el mundo lo señaló con el dedo, supo quién era, porque ya os digo que su padre era conocido. Y entonces ya todos aquellos que decían que era maravilloso empezaron a denostarlo, diciendo que era horrible, que cómo se podía atrever a, bueno, a escribir semejante engendro, porque, bueno, ahora os contaré un poquillo de qué va el tema. Entonces el pobrecillo pues sufrió todas estas cosas, todo este acoso, y lo que hizo fue que tuvo incluso que en posteriores ediciones de la novela tuvo que retocar o recortar algunas partes porque eran demasiado escandalosas para la época. Yo he estado indagando a este respecto, a ver si las ediciones que han llegado a nuestros días son aquella original que escribió o las que tuvo que retocar o recortar, porque se ve que fueron varios los recortes y retoques, y yo digo, bueno, a ver lo que ha llegado a nuestros días. Bien, no he conseguido arrojar luz a este respecto, no he conseguido esa información. Sí que os puedo decir que que yo sepa las que tenemos ahora mismo son esta que os muestro de Alma Clásicos y la de la editorial Valdemar. Ambas son muy buenas ediciones, estuve comparando traducciones, me gustan las dos. La de Valdemar está súper bien, como siempre. Y esta de Alma Clásicos es de... Si no recuerdo mal, porque es que ya leo tantas cosas e intento memorizar tantas cosas para luego contaros las que a veces algunas se me olvidan. La traducción, no, sí, estoy en lo cierto. Es de Juan Antonio Molina Foix, que es un traductor también bastante bien considerado y reconocido. Entonces también está bastante bien la traducción, por eso no tengáis miedo, podéis elegir cualquiera de las dos opciones, sería válida. Quiero enseñaros que esta está ilustrada. Tiene unas ilustraciones muy evocadoras que yo cuando lo estuve ojeando en la librería, porque yo la verdad es que hace tiempo que quería leer este libro, ¿vale? Pero me da un poquito de miedo por si era denso, por si era pesado, por si iba a ser muy triste de un monje ahí, yo qué sé, un cándido y... ¿Cómo os diría? Vamos, que no iba a tener vida ya el libro. Y nada más lejos de la realidad. O sea, cuando estuve viendo las imágenes vi que eran súper sugerentes y evocadoras y dije, ostras, pues aquí hay trama en este libro, que yo pensaba que esto iba a ser un rollo del monjo todo el rato paseándose por el monasterio. Yo digo, por lo que veo las imágenes, de eso nada. Entonces, por eso me decidí a hacerme con él y este fue el pistoletazo de salida que necesitaba para decidirme a leerlo. Entonces, como os estaba diciendo, me ha gustado muchísimo. Es un libro con mucha fuerza. Tiene, como os decía, una trama un poquito controvertida, sobre todo para la época, porque va de aquí de un abad que lo tiene todo el pueblo de Madrid, porque encima lo curioso es que está ambientado en Madrid, en España. Entonces, todo el mundo lo tiene ahí que encumbrado como un hombre santo. Se supone que prácticamente no ha salido de su monasterio, solamente sale para dar misa. En fin, todo el mundo lo van a gloria. ¿Qué pasa? Que se va a cruzar en su vida una jovencita y vamos a ver cómo se le van a despertar los más bajos o altos instintos, uno como lo quiera considerar, humanos y sexuales. Y bueno, solo os cuento esta pincelada porque es que hay mucho más, ¿vale? Hay también una historia dentro de la historia, la de la monja ensangrentada. Me ha gustado muchísimo. Es como si fuera un poquito como cuando lo es Las mil y una noches, que tienes historias dentro de una misma historia. Hay quien dice que si le corta un poco el rollo de lo que era la trama principal, a mí para nada, me ha gustado muchísimo. La historia que se nos cuenta aquí se nos intercala de la monja, súper interesante, aterradora, aunque bueno, no da miedo el libro, pero si tenemos que considerarlo o calificarlo, pues sí, es aterradora la historia. Y como os decía, súper entretenida también, súper interesante esta historia con unos personajes buenísimos, la de la monja ensangrentada. Y luego ya todo queda redondeado, todo tiene su porqué cuando continuamos con la historia y con la dinámica que llevábamos de la historia principal del monje. Muy entretenido, muy bien escrito, muy curioso para la época, muy curiosa la edad del autor, sorprendente y bueno, creo que es un clásico imprescindible y yo creo que ya lo voy a tener entre mis favoritos, como os comenté en el vídeo anterior. Bueno, luego estuve leyendo una novela, Código Terra Origen, combina, como ya os comenté, que os hice una reseña específica para ella, lo que sería la fantasía con la ciencia ficción. Empezamos muy fuerte con la ciencia ficción, con naves espaciales, seres provenientes de otros planetas que en el planeta de origen suyo ya no pueden vivir, marchan al espacio a ver si encuentran otro diferente en el cual se den las condiciones adecuadas para la vida y para poder prosperar y vivir en él. Encuentran uno que se llama Terra, pero ya está habitado, entonces van a entrar en conflicto con los habitantes de aquel planeta. A priori no tenía por qué ser así, no los piensan recibir de mala manera, pero vamos a ver cómo van a ver algunos intereses económicos y que va a ser lo que va a llevarlos a la confrontación y a enfrentarse. Es un libro bastante entretenido, es un libro que tiene muy claro, como ya os dije en la reseña, lo que quiere contar y sobre todo todo lo que sería la indiosincrasia de todos los personajes y de todos los pueblos que aquí se nos muestran. Todo esto está bastante claro y bastante asentado. Sienta bastante las bases para que luego podamos continuar leyendo los siguientes libros que va a ser una saga de ocho. Entonces, bueno, este es el siguiente libro que leí. Luego continué con mi querida Agatha Reysin. En esta ocasión estuve leyendo Agatha Reysin y el veterinario cruel, que es el segundo de los libros de su especie de saga, podríamos decir. Se pueden leer los libros independientemente, pero yo si tenéis interés os recomendaría que sí que los empezárais por el primero, porque hay cositas que aunque en cada libro se nos narre un caso diferente, pues los personajes van interactuando entre sí y a lo mejor hay cosas que se te va a contar en uno o algún detalle que tú desconoces porque se contaba en algún libro anterior respecto a las relaciones que tienen entre ellos. Súper entretenido, súper entrañable, me ha gustado muchísimo. El primero me gustó, aquí no busquéis novela negra al uso, no busquéis emociones fuertes, al contrario, es una cosa amable, es una cosa con toques de humor, una cosa así campestre, muy bonita, con unos personajes, pues eso, muy acogedores, entrañables, se quedan contigo, muy amable de leer, pues el típico libro de mantita y café, con unos parajes muy bonitos, con pequeños chascarrillos, no sé, me gusta muchísimo, me hace disfrutar mucho, es una cosa que yo sé que no es para todo el mundo porque lo amas o lo odias, porque hay quien va, se dirige a estos libros y encuentra una cosa insulsa que no, que la persona en concreto a lo mejor esperaba pues algo más hiponovela negra, algo ya que se supone que Agatha va resolviendo crímenes, pero no es así, es que los libros no son de eso, no van sobre eso. Es como si vieras a lo mejor, pues como os comenté cuando os comenté el anterior libro de Agatha, el de la quiche letal, como si estuvieras viendo un episodio de, se ha escrito un crimen, ¿no?, de Ángela Lansbury, ya sabéis, Jessica Fletcher, pues cositas así, pero súper entretenido, me gusta muchísimo y voy a seguir porque ya veis, no he tardado mucho entre uno y otro porque me gusta mucho y tengo muchísimas ganas de continuar con todos los libros. A continuación os traigo uno que fue un poco de decepción para mí, de hecho no lo terminé, pero yo creo que no ha sido todo culpa del libro, también ha sido culpa mía porque no tenía yo la mente como para leerlo. Resulta que me sucede lo siguiente, cuando va acabando ya el año estoy un poco saturada de lecturas conjuntas, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, que diremos, bueno, que más da que sea diciembre, que sea enero, porque el tiempo lo hemos, el calendario lo hemos creado los hombres, ¿vale? Pero no sé, yo creo que ya cuando pasas página del año, tu mente da por finalizado el año, reseteas un poco y entonces ya empiezas enero a lo mejor con renovadas fuerzas para determinadas cosas. Quiero creer yo, todo está en nuestra mente, evidentemente, porque ¿qué más da la 31 de diciembre que 1 de enero? ¿Por qué vengo a decir todo esto? Como os estaba diciendo, tengo muchas lecturas siempre conjuntas con mis clubes de lectura, porque aparte del misterio y terror y el de ciencia ficción y fantasía, tenemos otros esporádicos, de clásicos, por ejemplo, de histórica, etc. Luego también hago conjuntas con amigos, tanto reales, o sea, reales, amigos que tengo en persona físicos o amigos virtuales. Siempre estoy liada con estos temas o incluso a veces, si no es en grupitos, cualquier amigo o amiga me dice, volvemos a lo mismo, ya sea real o virtual, vamos a, real entre comillas, entiéndaseme, no voy a decir que el amigo virtual no sea una persona real. Vamos a hacer esta, vamos a leernos juntos o juntas este libro y yo, ay, madre de Dios, es que ya no puedo más. ¿Qué pasa? Que llega un punto que aunque sean libros que yo quiero, incluso que yo he propuesto, que yo tengo en mi lista de pendientes, se van convirtiendo en obligaciones y a mí lo que me gusta es plantarme a lo mejor delante de mis estanterías cuando finalizo una lectura y decir, a ver qué me pide ahora el cuerpo, qué quiero leer y elegir la siguiente, pero cuando tengo tantas ya establecidas con los clubes de lectura y conjuntas, etc., me voy saturando. Y esta era del club de lectura de Misterio y Terror y de hecho la propuse yo porque es que quería leerlo, o sea, me interesaba mucho, pero ya estaba muy saturada, ya yo es, mi mente dice ya, libro de club de lectura o libro de conjunta, libro obligado, o sea, la mente ya lo tiene asumido como que es una obligación y ya no lo disfruto de igual manera. Después de este rollo, se trata del aspecto del diablo, yo no digo que esté mal, yo pienso que es un libro que le puede gustar a cualquiera, que le gusten las cositas así un poco negras y tenebrosas porque aquí va de un doctor en psiquiatría que tiene que ir a un antiguo castillo que ahora se utiliza como una especie de sanatorio en el cual están recluidos seis psicópatas, seis personas monstruos que han realizado cada uno unos crímenes terribles, cada uno a su estilo, ¿no? Cada uno, sus crímenes tenían unas características en concreto. Se supone que va allí para estudiarlos o para ayudarlos, o Dios sabe qué. Cuando llevaba medio libro, me di cuenta de que se había basado prácticamente en contarme tres de los modus operandi de estos seis asesinos que os digo, ¿no? Digo, oye, el otro medio será contarme el modus operandi y cómo eran los crímenes de los otros tres y entonces automáticamente se me desinfló el libro y perdí todo el interés. Sí que hay un trasfondo también de una investigación policial, pero para mí no era suficiente. Estaba ya saturada, como os he dicho, estaba con la mente en otras cosas, me apetecía leer otras cosas que ahora a continuación os voy a enseñar, que es un género totalmente diferente, género y formato. Entonces lo tuve que abandonar porque estaba leyéndolo por obligación y esto lo único que me iba a provocar era entrar en una crisis lectora, ¿no? Porque si ya estás un poquito flojo, a final de año agobiado, como os digo, de conjuntas, encima te pones a leer por obligación, ¿esto qué te va a provocar? Que no tengas ya ganas de leerte ni este ni ninguno. Así es que lo dejé a medias, me contaron mis amigos cómo terminaba, porque ya os digo que era para el club, a ellos les gustó mucho, y dije, pues mira, con vuestra explicación, como me lo habéis contado, doy por finalizado y leído el libro. Ya me diréis qué os ha parecido si lo habéis leído. Como te decía, tenía la cabeza en otra cosa, y es que me apetecía muchísimo, como estaba un poco saturada, leer novelas gráficas o cómics, y entonces estaba deseando leerme Paper Girls, que fue una de mis últimas adquisiciones. Estoy pensando si traeros un vídeo con las últimas, bueno, algunas de las últimas cosas que me he comprado este año. Ya me diréis, dejadme en los comentarios si os apetece ver cositas que me he comprado, tanto libros como cómics, ¿vale? y lo grabaré. Entonces, como podéis ver, esto es un poquito tipo trama, Stranger Things, tipo un poco viajes en el tiempo, un poco ciencia ficción, y yo estaba este rollo, o sea, yo estaba con la cabeza deseando comenzar esto y leérmelo, ¿y qué tenía que ver esto con el aspecto del diablo? Pues absolutamente nada. Entonces, pues ahí fue el problema que tuve. Os quiero enseñar un poquito para que os hagáis una idea, como siempre hago, de cómo son las imágenes y cómo es la edición. Por si os interesa, vale bastante la pena, la verdad, la historia está bien, lo que pasa es que aquí no finaliza, este es el primer volumen, entonces estás un poco perdido que no sabes bien lo que está pasando. Tenemos que esperar aquí al segundo que yo lo tengo pendiente de leer, lo tengo ya en las estanterías, a ver cómo finaliza todo y ya os contaré, ¿vale? Bueno, ya estamos terminando, que ya sé que me estoy enrollando un poco para variar, pero es que son muchos libros para explicaros. Estuve leyendo La mansión embrujada de Mary Stewart. Es una autora bastante desconocida. En esta edición tan bonita, ya sabéis, estas ediciones así como pintadas al óleo o acuarela de círculo de lectores, no sé bien si será óleo o acuarela, yo creo que parece más bien acuarela, pero bueno. Es un libro muy bonito, es un libro así muy amable, facilito de leer, entretenido, pero que a mí no me va a dejar poso ninguno, ni lo voy a guardar en el recuerdo ahí por los siglos de los siglos, ni va a ser una de las mejores lecturas del año, ni nada de nada. Me atrevería a decir que es un libro bastante prescindible dentro de lo que sería el género romántico. Yo creo que esto es un libro romántico. Yo lo empecé a leer porque según la sinopsis, aquí tenemos una niña, nos empieza todo un poco como si fuera tipo, como os diría yo, la típica... jeneire, ¿no? Con una infancia un poco dura. Tiene una benefactora que es su madrina, que actúa un poco como de hada madrina, porque aquí el libro pretende rodearse un poquito de un halo mágico que para mí no consigue, pero bueno, se nos promete, pero no lo consigue, que fue lo que me llamó la atención del tema. Así, pues, una especie de hada madrina que más bien está considerada como una bruja, que tiene ciertos poderes mágicos, etcétera, pero todo esto queda muy diluido en la trama y no lo encontramos prácticamente nada. Entonces, como decía, es benefactora de la niña, le paga sus estudios y luego le va a querer dejar en herencia la mansión esta en la cual ella vivía y aquí vamos a ver la nueva vida que va a emprender la chiquilla que hasta ahora no ha sido, la verdad, pues demasiado buena la vida que ha llevado por pormenores que tenéis que leer para descubrirlo, porque es que si no, os voy a contar y resumir medio libro. Sí que es muy bonito también, los inicios de capítulo, están ilustrados, a ver, es una cosita, como os decía, muy agradable, ¿vale? Para pasar una tarde agradable, pero, bien escrito, ¿vale? No está mal escrito para nada, pero se me ha quedado un poquito flojo en cuanto a lo que prometía y en cuanto a que me haya marcado. Y luego ya vamos con uno de los gordos, porque estamos aquí con las aproximaciones, señores, como el día de la lotería, pero ahora vamos aquí ya con el gordo, vamos a dejar las aproximaciones atrás. Uno de los libros más esperados del año por mi parte, y sé que por mucha parte de los lectores, se trata de Billy Summer, de Stephen King, como veis no he tardado mucho en leerlo, quiero decir que salió hace poquito, muchas veces, pues eso, intento leerlos en cuanto sale. me ha gustado bastante, le he puesto 4 estrellas de 5 en Gurrits, ¿por qué? Porque quizás no es el King que a mí más me guste, aunque sí que es el King que gusta más, el King preferido de otras personas. Este King es un poco, el King que podemos encontrar en la trilogía Mr. Mercedes, o en la novela 22-11-63, que considero que es una de las mejores, si no la mejor escrita por el autor, o el King que podemos encontrar a lo mejor en Joyland, más intimista, ¿vale? Además, es una especie, pues eso, de thriller, no es una novela de terror al uso, como las que, algunas que nos tiene acostumbrados, aquí tampoco hay nada sobrenatural, entonces, a mí, sí que me tira más un poquito, el Stephen King más sobrenatural, tipo cementerio de animales, para que os hagáis una idea, ¿vale? O la tienda, todas estas cositas, a mí me gustan, quizás un poquito más, pero bueno, me ha encantado lo que es el mundo Mr. Mercedes, me gustó mucho, como os he dicho, 22-11-63, quiero decir que no voy a tirar por tierra para nada a este otro King, a mí me encanta en esta otra versión, que se tira un poquito más a lo que sería el thriller, ¿vale? Aunque 22 es especial, es otra cosa diferente, pero para que os hagáis una idea, porque también considero que es una novela un poco intimista, en lo que para mí, resulta ser el intimismo, en lo que a King se refiere, ¿no? Como yo lo catalogaría, un personaje principal, que está tan bien trabajado y reflejado, todo su mundo interior, todo lo que es, por qué lo es, sus pensamientos, sus divagaciones, sus anhelos, sus frustraciones, su forma de ser, todo su interior, ¿no? Por eso digo que considero que es una novela un poco intimista. Todo esto está muy bien conseguido, al igual que sucede, por ejemplo, en 22-11. Os voy haciendo las comparativas, disculpadme, pero es que por si habéis leído aquellos libros, para que os hagáis una idea, ¿vale? Aquí tenemos un asesino a sueldo, un francotirador, vamos a ver también a lo largo de la novela, por qué es francotirador, y qué le llevó a ello, y qué le ha llevado, a qué subía a desemboque, en ser, pues eso, asesino a sueldo al fin y al cabo, pero tiene una doble faz, y es que él se nos presenta como una buena persona, de hecho, él tiene una costumbre, que cada vez que lo contratan para un trabajo, porque tampoco queréis que es que coge muchos trabajos, ni muchos encargos, siempre pregunta si el al que tiene que matar es una mala persona, porque si él considera que no es una mala persona realmente, muy mala persona, no lleva a cabo el trabajo, esto es alguno de los detalles, para que veáis que es un personaje bastante interesante, y bastante bien trabajado, se le realiza un encargo, pero vamos a ver como a lo mejor, este encargo, más que el beneficio monetario, que le iba a reportar, que con él ya se iba a retirar, porque era un beneficio monetario bastante grande, se va a volver contra él este trabajo, ya hasta aquí puedo leer, un libro muy bien escrito, un kin grandioso en toda su magnificencia, y toda su destreza que tiene ya a la hora de escribir, siempre la ha tenido, pero para mí, sabéis que cada vez lo noto más suelto, y más diestro escribiendo en estos últimos tiempos, sé que hay gente que se queda con libros más antiguos, como Ito, estos que se han nombrado en Cementirio de Animales, la tienda, sí, sí, a mí esos me encantan, por supuesto, me gustan muchísimo, pero es que, lo noto igual de válido, el kin de ahora, y como más suelto, como más resuelto, no sé cómo explicaros, es una sensación que tengo, ya os lo comenté cuando, os hablé del instituto, y os hablé de después, y todos estos libros, entonces me gusta muchísimo, hay algunos de esta última época, como por ejemplo, también el visitante, que me fascinó, cómo disfruté, qué bien me lo pasé con el visitante, entonces, este, como os digo, es una especie de thriller, pero también es bastante intimista, como os estaba comentando, para que tengáis una idea, es un libro más bien pausado, no esperéis aquí una acción súper trepidante, le cuesta arrancar, la verdad, pero yo ya lo sabía, iba preparada para ello, porque algunos amigos que ya la habían leído, me lo habían comentado, que le cuesta un poquito arrancar, a lo mejor las 200 primeras páginas, no es que sean aburridas, porque no son aburridas, pero tú esas 200 páginas, estás esperando que llegue el día clave de, o sea, el día clave de, de cuando todo realmente, va a empezar a desenvolverse, el pistoletazo de salida del día X, estás esperando que llegue, no es que te aburras, pero bueno, aquí King se ha tomado su tiempo, y luego pues ya va a ser un poco más ágil, todo lo que va pasando, tiene 640 páginas aproximadamente, pero bueno, os lo recomiendo mucho, aquí vais a encontrar al mejor King como narrador, como escritor, pero no busquéis algo muy rápido, muy trepidante y muy tal, tenéis que tomarlo con calma, y disfrutar de la novela, no quiero decir tampoco que sea lenta y desanimaros, pero hay que disfrutarla pasito a pasito, y es como que el mismo tiempo que se ha tomado King la molestia, de detallarla y escribirla, el mismo tenemos que tomarnos nosotros de degustarla. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os hayan interesado al menos algunos de los libros que he leído, dejadme en los comentarios si os apetece o os interesa que os haga el vídeo este, que os he dicho de algunas de las cosas que me compré ahora ya para final de año, que algunas ya están leídas y otras no, para que tengáis una idea de cositas que puedo ir leyendo próximamente y tal, y también porque hay algunas ediciones que son muy bonitas, y algunas cosas chulas, algunas cosas que he encontrado de segunda mano de saldo que son interesantes, entonces pues no sé, me apetecía enseñároslas, pero no sé si queréis verlo o no, ya me lo decís, siempre sabéis que últimamente os lo consulto, porque igual nos proporciona mucha información, porque son libros que aún están sin leer, algunos de ellos o casi todos, entonces para saber si os interesa o no. Ya me dejáis los comentarios, no me enrollo más, muchísimas gracias por estar ahí, un beso fuerte y hasta pronto.